Damele Betún Me ofreciste tu calor Me trataste con depresión Viendo no, 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 no A la vuelta de tu esquina La lunita nos miró Se creyó que me quería Y en la nube se ocultó Damele Betún A tus zapatos Damele Betún Sin compasión Damele Betún Está mojado Damele Betún Mira que brilla el sol Damele Betún A tu carita Damele Betún Ay, al corazón Damele Betún Que se marchita Damele Betún A la ilusión Ya llegó lo que esperaba Ya soy dueño de tu amor Los ojitos de tu cara Ya me miran con pasión Te casaste por papeles Te casaste por papeles Y me diste caramelo Al detalle al formadío Damele Betún A tus zapatos Damele Betún Sin compasión Damele Betún Que está mojado Damele Betún Mira que brilla el sol Damele Betún A tu carita Damele Betún Al corazón Damele Betún Que se marchita Damele Betún A la ilusión A la ilusión Hoy A tu zapato Sin tu pasión Que está mojado Al corazón